Con un cadáver en su interior fue localizado un automóvil de alquiler tipo taxi, el cual apenas una hora antes fue robado a su legítimo conductor, informaron fuentes de seguridad pública de la ciudad de Querétaro. Los hechos iniciaron en la colonia Eduardo Lorca, donde dos sujetos solicitaron un servicio de taxi. Después de abordar la unidad amagaron al conductor de la unidad, a quien despojaron del automóvil y lo abandonaron calles adelante. Tras esto, el afectado denunció el atraco, por lo que se implementó un operativo de búsqueda de la unidad y de los responsables, al que se sumaron compañeros del taxista. Fueron precisamente trabajadores del volante quienes horas después lograron ubicar el vehículo de alquiler en la calle 25, de la colonia 15 de Mayo, informando al afectado del paradero de la unidad. Al presentarse al sitio, la víctima halló que en la parte posterior se encontraba el cuerpo de un sujeto, quien presentaba líquido hemático, por lo que llamó nuevamente a personal de seguridad pública. Posteriormente se presentó personal de la Fiscalía General de Querétaro para dar inicio a las indagatorias del crimen.